Saludar especialmente, tal como lo hicimos hace un instante, la presencia del señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, doctor Joaquín de la Torre, la presencia del señor Subadministrador General del Instituto de la Vivienda Monerense, licenciado Manuel Tamborenea, el señor Jefe Comunal, doctor Ricardo Alessandro, así como también hacemos llegar el agradecimiento por acompañarnos en esta jornada tan importante para este grupo de familias de nuestra ciudad, a los señores asesores del Instituto de la Vivienda, funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, señoras y señores concejales, autoridades educativas, invitados especiales, señoras y señores. En primer lugar, para dar inicio a esta ceremonia, vamos a invitar al doctor Ricardo José Alessandro, intendente municipal de Salto. Buenos días. Sí, buenos días. Un agradecimiento muy especial en este día para nosotros tan importante que es la entrega de estas viviendas, de muchos de los que están acá que han venido sufriendo inundación, transinundación, que realmente se la merecen. Veo caras acá, alguna me hizo una carpa, otra me cortó el pantalón con un cuchillo, otra me pegó un cachetazo, pero bueno, sí, sí, ustedes son, sí, sí. Pero, bueno, acá estamos. Acá tienen una vivienda que puedan disfrutar. Pero esto no es, esto no fue posible si no fuera por el agradecimiento muy especial que tengo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con su gobernadora, en la cual estuve anoche, que anoche me decía Joaquín que está acá presente, que ya no es el ministro del gobierno, sino es un amigo, un compañero, que nos ha acompañado durante toda la inundación, y es el director del Instituto de la Vivienda, el amigo Tamborenea. Bueno, un agradecimiento muy especial a ellos, hemos luchado mucho, ustedes han luchado mucho, han sufrido mucho, han sufrido mucho, venimos del año 2015, si no me equivoco, con todo este problema, hicimos las primeras 34, anoche confirmó la, me confirmó María Eugenia que vamos por las 42 que seguimos, seguimos con 42 más, es decir que estamos muy contentos, lo vamos a hacer en el tiempo necesario, solamente hay algún problema, algún detalle de que tenemos que solucionar, y yo creo que es un convenio que estamos próximos a firmar, por eso estamos contentos, lo hemos trabajado hace unos 30 días atrás, y bueno, el resultado está, esto es posible porque lo hacemos juntos, lo hacemos juntos con los vecinos del barrio, lo hacemos juntos todos nosotros. Así que bueno, yo le agradezco, ministro, como siempre, sé que es un esfuerzo muy grande, en un día muy agitado para usted, haber venido a salto nuevamente, pero siempre vino las malas, ahora vienen una buena por lo menos. Gracias, ministro, por venir, gracias a su director, en representación de Imáez El Pasaglia, que mucho le tengo que agradecer, que anoche terminamos de cerrar este acuerdo, que es beneficioso, y vamos a seguir haciendo casas, gracias a gente que le interesa, sin distinción de signos políticos, como dice siempre, como decía María Eugenia, y mencionó en el discurso que tuvo anoche, solamente con una finalidad, con la finalidad que los vecinos que están acuciados, y los que menos tienen, tengan la posibilidad, la posibilidad de tener una casa. Así que un agradecimiento muy especial, a todos los que nos han acompañado. Hay un detalle que no me quiero olvidar, que es la Dirección de Desarrollo, la Dirección de Desarrollo ha trabajado muy mucho, muy mucho Belén, Belén con todos los muchachos, ha trabajado con todas las chicas, ha trabajado muy mucho, y la Municipalidad le ha puesto el cuerpo, y hemos trabajado muchos meses, y estos últimos meses lo hemos estado puliendo. Así que bueno, gracias a todos, gracias por este hermoso acto, y ustedes que tienen las viviendas, a las chicas que tienen las viviendas, que me miran ahí, me están mirando algunas, les agradezco que, y felicitaciones por la casa, y les agradezco a todos los que hayan venido. Gracias. Quiero felicitarlos en este día tan importante para todos ustedes, es un momento que tanto esperaron, que han sufrido las inundaciones en varios años, y bueno, hoy es un día especial, en el cual van a poder disfrutar de esta nueva vivienda, de este hogar que van a construir ustedes, y bueno, nada, felicitarlos para que lo puedan disfrutar, lo puedan cuidar, quiero agradecer mucho al esfuerzo que han hecho tanto el Gobierno Municipal, de Ricardo, al Gobierno Provincial, esta es una obra que la Gobernadora Vidal ha priorizado, ha hecho mucho hincapié, en cuanto a las necesidades, así que, también queremos agradecer todo el esfuerzo que ha hecho, tanto el Gobierno Provincial, Municipal, todo el Instituto de la Vivienda, que ha trabajado en los distintos departamentos, de Obras y Social, así que bueno, estamos muy contentos de poder, de poder hacer esta entrega, de poder terminar una obra, y bueno, como decía Ricardo, poder comunicar que se van a hacer nuevas viviendas, y poder ir bajando el déficit que tanto buscamos todos el Gobierno, así que eso va a ser una ayuda, tanto del Gobierno Nacional, Provincial, como Municipal, así que vamos a trabajar todos juntos, para poder cumplir el sueño de ustedes, les quiero agradecer también al Ministro, Joaquín de la Torre, que nos acompañó acá, y bueno, agradecerle a todos, y a disfrutar esta vivienda que tanto necesitaba. Muchas gracias por todo. ...con la formación de este acto, vamos a invitar a compartir sus palabras, su mensaje con todos nosotros, al señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, habla Don Joaquín de la Torre. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias Cura por la invitación, gracias Manuel también por acompañarme, felicitar a los equipos de la Provincia de Buenos Aires, a los equipos del municipio, a los equipos de Ismael, del Instituto de la Vivienda, todo lo que han laburado todo este tiempo para lograr esto, felicitar a los que van a vivir acá, por su lucha, por sus años de paciencia, pedirles disculpas desde el Estado también, porque pasaron muchos años, muchos años de inundación, y agradecerles que nos hayan tenido paciencias al Estado Provincial, y que hoy podamos juntos celebrar, de alguna manera, esto que es solamente un acto de justicia. vine a salto en los últimos años y medio, esta es la cuarta vez, las otras tres veces fue con inundación, las otras tres veces fue para acompañarlos, como decía el curita, en las malas, que sin duda han sido muchas para ustedes en estos últimos tiempos, así que cuando me dijeron que hoy se lograban entregar la primera parte de las viviendas de aquellas personas que habían estado viviendo en casillas durante todo ese tiempo, y que uno cuando pasaba veía y paraba y charlaba, bueno, la verdad que quise estar y dejé todo lo otro, porque me parecía que era un deber estar en este momento de felicidad, y de alegría. Quiero también decirles a todos ustedes que María Eugenia, la gobernadora, les manda un beso enorme, ayer en el discurso, en el Expo Agro acá en San Nicolás, con todos los popes de la industria agraria, hizo una mención especial, dijo, en mi norte, en mi prioridad, están las 34 casas que entregamos mañana en Salto. Dijo eso, se ocupó de otra chica. Para María Eugenia, lo que está pasando hoy en Salto es muy importante. Cuando vino la segunda vez que coincidimos acá, me dijo, Joaquín, ¿qué pasa con las casas que no terminan? Llegó Ismael al lugar y las aceleró y pudimos terminarlas. Así que nosotros celebramos esto, les agradecemos la paciencia, los felicitamos por su lucha, estamos contentos de poder cumplir con este acto de justicia, y también muy contentos que el Estado Municipal, con su Intendente a la Cabeza, el Estado Provincial, con María Eugenia a la Cabeza, puedan seguir trabajando juntos para cumplir, de alguna manera, con esta deuda que todos tenemos desde hace muchos años. Muchas gracias.